El último año hemos trabajado muchísimo en salud, lo hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo, pero el último año hemos tenido el gusto de inaugurar una guardia nueva en nuestro hospital, que es un lujo en la zona, así que nosotros el compromiso de seguir trabajando, de seguir trabajando con la provincia, hemos tramitado y hemos tenido la posibilidad de tener en estos últimos días el convenio con el SAME tan importante, con una ambulancia nueva de última tecnología, la creación de un CAPS dentro del barrio ferroviario, que es muy necesaria porque alberga muchos vecinos ahí, esa parte que nuclea a mucha gente, y bueno, de ahora en más seguir trabajando en nuestro hospital, ampliando consultorios externos, las salas de pediatría, poder brindarles la nueva terapia intensiva, que la idilicia ya está prácticamente terminada, pero hay que terminarla en estos cuatro años, es mi compromiso y yo lo asumo así, así que creo que la gente ha confiado en mí en este espacio, como para seguir confiando y en estos cuatro años que vienen decirles que vamos a tener terminada nuestra terapia intensiva. ¡Gracias!